Bueno, Manzanillo es uno de los municipios granmenses con una labor destacada en el sector deportivo. El trabajo con los atletas desde la base ha permitido que este territorio cuente con deportistas y entrenadores en centros nacionales de alto rendimiento. En centros nacionales tenemos seis atletas. Por lo acuático, tenemos en el softball, tenemos en el atletismo, en el remo. Entre ellos destacan la ciclista Arleni Sierra y Gillian Rondón de Softball, integrantes de la delegación cubana a los recién finalizados Juegos Panamericanos Santiago 2023. Pero el quehacer de la fuerza técnica de Manzanillo no se detiene. Hoy trabajan para garantizar el relevo de aquellos atletas que le han dado renombre a esta ciudad. Nos declararon un total de 71 atletas API. Nos corresponde trazar estrategias porque ahora comienza la etapa competitiva. Y las proyecciones del municipio es obtener un mejor resultado en estos eventos provinciales para una nueva etapa de trabajo y poder, como dije anteriormente, aportar más a la provincia. El propósito de los trabajadores del sector en este territorio costero es incluir atletas de las 34 disciplinas deportivas que aquí se practican en equipos provinciales y nacionales y contribuir así al desarrollo deportivo de Granma y el país. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Rosa María Torres Montalbán, Canal Cubano de Noticias. Rosa María Torres, Corte, 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 C ¿Qué te pasa? Vamos, con tu tiempo te sigo un buen trabajo. ¿Quién me voy aquí? ¿Quién te prepara para la competencia? Vamos. ¿Qué te pasa o el bonito? Ah, está bien. ¿Qué te pasa? 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 Gracias.